Un convenio de la Gobernación del Atlántico con el ICTEX permitirá premiar a los mejores bachilleros del departamento. Dentro de este paquete de incentivos ya se premiaron a los 42 primeros. Para atender al compromiso del gobernador José Antonio Segebre con la Educación Superior de los Jóvenes de los Municipios del Atlántico, la presidenta nacional del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el exterior ICTEX, Marta Lucía Villegas Botero, se reunió con el mandatario para establecer los convenios que garanticen el acceso a la universidad y los respectivos subsidios de sostenimiento a los mejores bachilleres. La Administración Segebre le apunta a lograr la desconcentración y la ampliación de cobertura universitaria para beneficiar a estudiantes de escasos recursos y por ello ha iniciado con los primeros convenios. Iniciamos con un convenio especial que tenemos con la Gobernación, en el cual la Gobernación está poniendo 500 millones de pesos. El ICTEX está poniendo alrededor de 250 millones para financiar un total de 42 estudiantes, los mejores del departamento, fuera de Barranquilla, es decir, de los municipios del departamento, con una beca de tres salarios mínimos semestrales y con beca completa de matrícula en la Universidad del Atlántico. Esperamos que se pueda abrir para otras universidades. Con esta nueva estrategia se espera que los recursos destinados puedan llegar a los jóvenes e incentivar la educación de calidad en todos los municipios del Atlántico. Según lo informado del ICTEX, este año está otorgando 4.400 nuevos créditos que tienen tasa real cero para estratos 1, 2 y 3. Con el propósito de aumentar la cobertura de los estudiantes beneficiados, la funcionaria sostuvo que se está trabajando en la consecución de nuevas alianzas con los entes territoriales. Las empresas nacionales e internacionales en los últimos años han estado en el Atlántico, no solo por su mejora de la posición estratégica, sino por la calidad en la infraestructura de los servicios públicos. Con este mensaje les informo que teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental es el organismo que autoriza el plan de inversiones que se ejecuta en el Atlántico, el gobernador José Antonio Cejebre presentó los avances de su plan de desarrollo que fue acogido de manera positiva entre los diputados. Siguiendo el cronograma de la formulación del plan de desarrollo del Atlántico, esta vez se realizó un taller de socialización con los distintos diputados, a quienes el gobernador José Antonio Cejebre les presentó la visión y la parte estratégica del documento. David Ashton, presidente de la Asamblea del Atlántico, resaltó que durante la formulación del plan de desarrollo se han tenido en cuenta las necesidades y aportes de todos los sectores del departamento. Al mismo tiempo reconoció la coordinación con la que han trabajado la Gobernación y la Asamblea. Es un plan de desarrollo que abarca absolutamente todos los sectores, pero indiscutiblemente que hay que trabajar duro en el tema de la competitividad y hay que trabajar muy fuerte en el tema de no solo recuperar el sur, sino darle una sostenibilidad que le permita a estos habitantes golpeados en la ola invernal pasada a continuar con una vida normal. Lo que estamos nosotros, los diputados, más pendientes es de ojalá conseguir toda la financiación para que este plan de desarrollo sea una realidad. Por su parte, los diputados Sergio Barraza y Juan Manotas destacaron que en la formulación del plan de desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida en el sur del Atlántico y la erradicación de la pobreza concentran la atención del mandatario departamental, reflejados en programas e inversiones a realizarse durante los próximos cuatro años. Lo más importante y lo que más me interesa a mí es la erradicación de la pobreza. Cuando hay erradicación de pobreza, hay seguridad. Cuando hay erradicación de pobreza, hay salud, hay educación y hay todos los bienestares para la persona, que es lo que nosotros queremos. Igualdad de género, igualdad de que nuestros hermanos, nuestros amigos tengan una vida digna. Un plan de desarrollo que se nota a simple vista que el gobernador va a cumplir sus objetivos, va a cumplir sus metas y su composición sobre sostenimiento, sobre la erradicación de la pobreza absoluta. Una de las características del plan de desarrollo del Atlántico 2012-2015 apunta a lograr las visiones subregionales que los mismos habitantes de los municipios plasmaron durante las jornadas de socialización que se realizaron en las distintas localidades. Con el propósito de que los jóvenes de la comunidad en general se vinculen a los procesos de participación en su barrio, la Gobernación del Atlántico lanzó el concurso Crea el Facebook de tu Barrio, con el que se espera se fortalezcan las juntas de acción comunal. Indispensable se ha convertido la utilización de los llamados nuevos medios de comunicación, que incluye las redes sociales como Facebook. Es por esto que la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría del Interior, lanzó el concurso Crea el Facebook de tu Barrio, que pretende lograr la participación de los ciudadanos por intermedio de la Junta de Acción Comunal de su barrio y así contribuir al progreso de su sector. El objetivo principal es que el Facebook, que es una red virtual, nos permita mostrar toda esa serie de acciones sociales que se hacen en los barrios en la Junta de Acción Comunal, las limpiezas de las calles, cuando se siembran árboles, los torneos deportivos, los concursos musicales, que el Facebook nos permita hacer esa vitrina para que la comunidad del Atlántico y de los diferentes municipios tenga conocimiento de lo que se está haciendo en los barrios. El certamen consiste en que cada Junta de Acción Comunal abra una página en el sitio de Facebook del concurso y le agregue diversos contenidos como la historia del barrio, información de los proyectos comunitarios, galería de fotos y videos, entre otros. La sociedad en los barrios la conformamos todos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, adultos mayores y todos debemos colaborar en la convivencia, así sea con un granito de arena. Invitamos a todos los mayores de 14 años que participen en este concurso y que muestren todo el trabajo que se puede y que hoy se está haciendo en los diferentes barrios. Los concursantes que logren la mejor administración de su página en Facebook recibirán estímulos representados en premios. Además de ello, vamos a generar unos incentivos para que la gente esté mucho más animada a participar. En el primer lugar, 4 millones de pesos al mejor Facebook, 4 millones de pesos en especie, 3 millones al segundo, 2 millones al tercero y así hasta el décimo lugar quien obtendría un premio de 700 mil pesos en especie. Realmente queremos que la gente se anima a participar, a armar el Facebook del barrio. Habrá un jurado conformado por 5 personas, 2 de la Gobernación, 1 de la Federación Comunal y 2 representantes de las universidades del departamento. Las inscripciones deben hacerse a través del correo inscripcionesasocomunal.gov.co y el plazo para inscribirse vence este 11 de mayo. Se espera que con esta iniciativa se fortalezca la integración ciudadana y se reafirme el papel de las Juntas de Acción Comunales. Todo esto a través de las nuevas tecnologías. Amigos de toda la región Caribe, nos vamos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos con más del espacio de la Gobernación del Atlántico. Fútbolista Capitán de barco Qué bonito que los niños sueñen con lo que quieren ser. Cuidar su salud es nuestro deber. Portada mundial de la vacunación Está el 28 de abril Completamente gratis ¿Cómo? Gratis ¿Cómo va a ser? Qué bacano, qué maravilloso Pero total ¡Gos a vacunarse! ¡Te esperamos! Gobernación del Atlántico Dentro de las actividades de la celebración del mes de los niños, la Gobernación del Atlántico instaló su goberneta infantil que durante un año conocerán sobre cómo funciona la administración del ente territorial. Que nos hagan más drogadictos y que salgamos adelante. Les voy a presentar una propuesta acerca de la higiene de todos los pescadores del municipio de Suán. Si la hace mal, uno tiene que mandarlo a llamar y decirle que por qué no lo hizo bien. Todos llegaron muy tiesos y muy majos a la cita. Todos estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir en el piso 12 de la Gobernación del Atlántico. Todos estaban dispuestos para saber quiénes integrarían el nuevo gabinete infantil de la administración departamental. Antes de las votaciones, hubo un chance para que entre ellos afloraran todas sus cualidades artísticas. Uno de ellos, Anderson Coronado, un niño invidente del corregimiento de Aguada de Pablo de Sabana Larga, con su talento rompió todos los protocolos. La propuesta para capturar los votos de los asistentes salieron a Borbotones. Les voy a presentar una propuesta acerca de la higiene de todos los pescadores del municipio de Suán. Necesitamos que los pescadores tengan una buena higiene y mucha higiene con los pescados y productos que necesitamos comer. Mi propuesta es que se acabe la violencia, que nos hagan más drogadictos y que salgamos adelante. El propósito de esta iniciativa es que los más pequeños conozcan las dinámicas de la administración pública y se promueva la participación comunitaria. Básicamente es promover un ejercicio participativo. Lo que busca es que los diferentes municipios, a través de sus primeras damas, los diferentes planteles educativos, seleccionaran a niños con unos buenos resultados académicos. Ellos asumieran unos roles de secretarios o gerentes de despacho, con el objetivo primordial de conocer la dinámica de la gestión pública o la gerencia pública en el ente territorial departamental. Bueno, para los niños es una experiencia muy satisfactoria y muy agradable, porque con ellos van a conocer todo lo que es la gobernación del Atlántico, cada una de las secretarías y sus secretarías, todos los proyectos que tenemos. Los niños y niñas vinieron de todos los municipios del departamento, luego de que las primeras damas de cada una de sus poblaciones, en coordinación con las instituciones educativas, identificaran quiénes tenían cualidades de liderazgo. La gobernación del Atlántico, a través de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, hizo una serie de recomendaciones con el fin de prevenir inundaciones en las poblaciones cercanas a los cuerpos de agua. La llegada de las primeras lluvias del año motivó a que la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres estableciera una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos sufran las peores consecuencias, como por ejemplo, no construir, comprar o alquilar edificaciones en zonas tradicionalmente inundables, como pueden ser algunas riberas de ríos, quebradas y arroyos. No desviar ni taponar caños o desagües, por el contrario, construirlos y proporcionar su mantenimiento. Evitar que el lecho del río se llene de sedientos, troncos o materiales que impidan el libre tránsito de las aguas. El Subsecretario de Gestión del Riesgo, Edinson Palma, informó que con la llegada de la temporada de lluvias se tiene listo un plan de acción para mitigar los efectos causados por los caudalosos arroyos y el desbordamiento de algunos caños. Dicho plan consiste en que hemos gestionado un banco de maquinaria ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el concurso del Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco para poder realizar obras de dragado, de rectificación de cauce y limpieza de los arroyos en Juan de Acosta, en el municipio de Sabana Grande, Malambo, Manatí. Se va a trabajar también en Repelón, se va a trabajar en Baranoa, se va a trabajar también en Soledad y en otros municipios que requieren este tipo de trabajo para nosotros poder minimizar el riesgo, la posibilidad de que pueda ocurrir desbordamientos, algunas inundaciones de viviendas. Con retroexcavadoras y la colocación de sacos de arena, la gobernación trabaja a toda máquina en una carrera contra el tiempo para tener listas las obras de contingencia y así evitar que la población de los municipios del departamento se vea afectada. Darles una sugerencia, unas recomendaciones para que se preparen toda vez que el IDEAM ha manifestado que las lluvias van a venir con vientos fuertes para que ellos puedan limpiar las canales, se preparen en reforzar los amares de sus techos y así poder evitar que sus viviendas sean afectadas dentro de su estructura. Amigos televidentes y con esta hermosa panorámica de Barranquilla nos despedimos por hoy. La cita como siempre es el próximo viernes a las 2 de la tarde por nuestro canal regional Telecaribe. Hasta entonces. ¡Gracias!